con democracia Buenos días Buenos días amigas, amigos, estamos iniciando ya este día jueves 27 de mayo y claro dos temas del día de ayer por suerte y digo por suerte porque claro una ponencia de propuesta de resolución de la Corte Nacional de Justicia para limitar el uso de los historiales judiciales fue entiendo yo retirada ya por la información que tenemos pero que causó mucho revuelo porque claro una de las fuentes que tenemos como comunicadores sociales de lo que pasa en el país y del seguimiento a la función pública en general a los ciudadanos es lo que pasa en las Cortes y si en las Cortes que son a través de la ley de transparencia y de sus propias leyes debe tener acceso, son procesos públicos a los que uno puede acceder, se pone límites, se pone condicionamientos es algo a quien quieren ocultar o que quieren ocultar sería más exactamente la pregunta pero entendemos que se retiró el proyecto gente como José Hernández decía ayer estos despropósitos que se ensayan se ensayan para ver si si calan por suerte hay un seguimiento a lo que están haciendo en fin el gobierno comienza y para este comienzo de organización en la asamblea se han dado ya la elección de varias comisiones pero el primer tropiezo no sé si es que ya de la alianza como tal se da con la no elección de Diego Ordóñez en la comisión de lo económico y la elección de la señora Mireia Pazmiño Pachacútega anuncia la separación del bloque de doña Mireia Pazmiño no sé si es que esto del incumplimiento a veces pesa más el tema personal las aspiraciones individuales que el acuerdo ahí vemos la fragilidad de no tener partidos y movimientos políticos que en ese sentido puedan respaldar los proyectos en los que el movimiento está comprometido y eso es un acuerdo parlamentario en fin pero bueno para iniciar este día está ya con nosotros el señor economista Julio José Prado ministro de Comercio Exterior a quien le saludamos él ha sido normalmente invitado a este medio para dialogar de otros temas sobre todo los temas de la asociación de bancos y ahora va y es bueno que claro se corre el riesgo de ser ministro así es que Julio José bienvenido buenos días economista Prado su primer acercamiento al ministerio ya está en el despacho quienes nomás le acompañan coméntenos cómo ha sido este acercamiento a este proyecto que le deseamos éxito porque de lo que ustedes hagan es también el éxito del país bienvenido economista Prado buenos días muy buenos días Francisco gracias por la invitación y saludos a todos quienes nos escuchan pues sí Francisco un gusto saludarle otra vez y ahora del otro lado como usted bien dice para poder tomar las acciones para poder emprender todos esos proyectos que hemos conversado con usted con Gonzalo en el pasado digamos durante la última década prácticamente y usted decía es un riesgo sí evidentemente que hay siempre un riesgo ¿no es cierto? de tomar una función una función pública en el Ecuador pero Francisco déjeme decirle a usted y a todos quienes nos escuchan este es el momento de tomar no el riesgo sino la oportunidad de poder estar en una cartera de Estado como el Ministerio de la Producción ¿no es cierto? tan importante en medio de un momento en el cual evidentemente como lo hemos comentado Francisco en las últimas conversaciones que hemos tenido con usted durante el último año al menos atravesamos por la crisis económica productiva de las más grandes que ha tenido la historia del Ecuador sin ninguna duda en promedio hay caídas de actividad económica industriales de alrededor del menos 20% interanuales con algunas industrias específicas que han tenido caídas cercanas al menos 40% pero es una oportunidad Francisco yo creo que si no arrimamos el hombro todos los ecuatorianos hoy por hoy quienes estábamos antes en la academia en el sector privado y demás y que creemos que tenemos algo que aportar al país creo que debemos hacerlo y no me refiero solamente a mí me refiero a todos los empresarios los ecuatorianos ¿no es cierto? la sociedad civil la academia etcétera si había un momento en el cual tenemos que arrimar el hombro juntarnos ¿no es cierto? trabajar por proyectos específicos para sacar las industrias del país la economía etcétera adelante pues es este momento Francisco sin ninguna duda y sí y sí sin ninguna duda es un momento en el que se respira un aire distinto y quizá yo diría hay una mayor fuerza en la en la esperanza de lo que podemos hacer nadie duda de que la crisis es profunda y dura pero claro el ministerio de la producción va a tener que tratar con entre financiar entre proyectos nuevos entre fortalecer y buscar mercados y esos mercados una de las cosas que el presidente de la república Guillermo Lazo ha dicho es abrirse al mundo más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador pero eso tiene algunas cosas usted ha ha conversado entiendo que sí con el presidente que esto que fue en líneas generales su propuesta pase por trabajar primero en la producción nacional para ver qué se puede y a qué sectores enviar y diversificar lo que vamos a enviar y a vender Julio José Francisco este planteamiento que usted hace es absolutamente importante primero obviamente estamos totalmente alineados con la visión del presidente Lazo no sólo en lo que ha expuesto públicamente sino ya en las acciones internas que vamos a ir tomando en las primeras semanas que ya las estamos tomando algunas de ellas en los primeros días y lo que vamos a hacer tanto en la agenda de reactivación productiva de los 100 primeros días cuanto en los temas de mediano y largo plazo entonces estamos absolutamente alineados y abordando lo que usted menciona qué es lo que tenemos que hacer en el Ecuador nos hemos acostumbrado en muchas ocasiones en que o primero es el tema de apertura comercial o primero es el tema de reforzar la industria local con calidad con productividad y demás eso es un error Francisco lo que hay que hacer es ir al mismo tiempo no podemos esperar a que la industria local esté lista ¿no es cierto? para poder salir a encontrar oportunidades no funciona así ¿cómo funciona el mundo? hoy por hoy lo que tenemos después de esta crisis históricamente alta que ha tenido todo el mundo toda la economía global Estados Unidos Europa Asia América Latina y el Ecuador pues ¿qué es lo que tenemos? que comienza a reactivarse el consumo y la demanda global si uno ve la historia de las crisis recientes en la economía ni siquiera recientes las crisis de los últimos 200 años en la economía global siempre después de esta época vienen momentos que podemos llamarle de boom económico de crecimiento económico Francisco y amigos que nos escuchan este es el momento de aprovechar esas oportunidades en el mundo ahora que viene la ola esta del crecimiento entonces dos elementos que tenemos que trabajar ahí Francisco el primero es evidentemente acelerar y ratificar toda la agenda de comercio exterior y de apertura hacia el mundo que tenemos la única forma en la que vamos a lograr hacer que nuestras empresas nuestros emprendedores los trabajadores que están en esas empresas tengan oportunidades de poderle vender al mundo es ratificando y ampliando esos acuerdos comerciales y ahí Francisco después ya le comentaré pero sin ningún dogma donde las empresas necesiten estar ahí tenemos que estar desde el sector público desde el ministerio ¿no es cierto? para poder apoyar a que se den esos enlaces internacionales y lo segundo Francisco yo hemos oído lo hemos conversado con usted en varias ocasiones ¿cuándo vamos a estar listos? dice uno del lado para aprovechar esas oportunidades nos hemos olvidado de trabajar durante demasiadas décadas y sin duda durante los gobiernos anteriores en la agenda interna de productividad de competitividad de desarrollo industrial y permítame decirle Francisco vamos a hacer la agenda bajo nuestro gobierno ¿no es cierto? vamos a hacer la agenda de competitividad industrial más importante que se haya hecho hasta la fecha ya le comento detalles después de cómo lo vamos a hacer pero vamos a ir en paralelo básicamente apertura con desarrollo interno para que esas empresas obviamente sean las que puedan aprovechar las oportunidades si no no existe obviamente claro y entonces ahí vienen dos temas que van a ser importantes y tomarlos en cuenta luego conversaremos también con el ministro de trabajo y ahí vienen las oportunidades de trabajo pero en el ministerio de la producción debemos priorizar qué sectores industrial agrícola todos en conjunto donde usted encuentra o donde está fijándose el proyecto para que incluso se pueda negociar como usted ha dicho sin dogmas quien necesite nuestros productos que nos lo compre y que vayamos y le ayudemos como Estado a los productores pero está pensando en qué sectores deben ser más desarrollados para justamente tener este impacto en el trabajo y llegar a cumplir en cuatro años un salario mínimo de 500 dólares Julio José esto de productividad y competitividad ustedes también lo decían antes si no tenemos competitividad y que es un país caro en muchas de las cosas va a ser muy difícil competir pero este año nos ha demostrado que en exportaciones sobre todo el país puede competir y puede competir y trabajar de mejor manera Julio José Francisco sí totalmente mire primero tema más más conceptual hemos conversado con usted lo vuelvo a ratificar acá no es cierto la competitividad del país de las industrias de las regiones del Ecuador no es solamente no es cierto trabajar en temas de reducción de costos claro que eso es una gran parte y vamos a trabajar ahí inmediatamente no es cierto dentro de poco anunciaremos una reforma arancelaria que va a bajar los costos de materias primas no es cierto y bienes de capital para el sector productivo que era algo que hace mucho tiempo que se venía pidiendo para que seamos más competitivos del punto de vista de costos pero yo le decía la competitividad es un proceso es un proceso que tiene que darse desde lo público y desde lo privado y ahí lastimosamente Francisco es donde no hemos trabajado bien no hemos trabajado en forma engranada usted revisa todas las las historias de desarrollo reciente de países no solo en Europa en otras partes del mundo en el Asia sino específicamente en América Latina países como Colombia como Uruguay como Costa Rica como Chile por poner algún ejemplo lo que les ha permitido desarrollarse es tener una agenda de trabajo de competitividad de productividad de innovación que vaya más allá del gobierno de turno esto es muy importante porque uno aquí es pasajero Francisco pero lo que queda son las institucionalidades de estos procesos que se van a dar y en eso sí que vamos a trabajar en forma muy importante usted me preguntaba qué hacer qué sectores son los que hay que escoger yo sinceramente Francisco no creo que hay que escoger sectores ganadores esa política de escoger sectores específicos que sí se desarrollan y otros a los cuales no les desarrollamos no funciona eso fue lo que se hizo en los años 60 70 hasta los 80 en buena parte del mundo y que lastimosamente en el Ecuador en lugar de evolucionar a una política industrial moderna diferente lo que se hizo es volver a escoger qué sectores se hacían y demás recordará usted Francisco que todo este tema de las grandes apuestas productivas ¿no es cierto? en el gobierno antepasado lo que nos llevó es justamente a descuidar lo que ya tenemos hoy por hoy entonces lo que les puedo decir a los empresarios de los emprendedores es que aquí no se va a escoger cuál sector es ganador y cuál sector es perdedor a todos les vamos a subir la base de competitividad ¿cómo haciendo? trabajando en reducir costos trabajando en estrategias público-privadas que nos permitan identificar oportunidades abriendo mercados de extranjeros y trabajando en esta estrategia de política industrial interna para encontrar dónde podemos ¿no es cierto? apoyar entre lo público y lo privado y la academia y la sociedad civil etcétera es decir trabajar en una estrategia que le suba a todos los sectores pero escoger sectores ganadores y perdedores no lo vamos a hacer pero y promocionar algunos en donde ustedes encuentran mercados en el sector agrícola hay sectores que podían crecer y aportar más la sierra se ha vuelto en estos años también exportadora el oriente también tiene productos sobre todo agrícolas cómo trabajar para no ser solamente productores de materia prima sino trabajar para ya vender elaborados ¿qué países deberíamos usted dice no, no vamos a escoger vamos a promocionar y a claro ahí veo una dimensión grande entonces pero mercados en los que usted está apuntando no a lo mejor esta gran producción pero sí el propio mercado andino el propio Mercosur cómo implementar porque han tenido dificultades entre Colombia Ecuador Perú hay un gran dinamismo económico cómo fortalecerlo cómo avanzar al norte del Brasil por ejemplo usted que ha conversado y ha estado trabajando estos temas conoce a los empresarios le van a decir bueno vamos a necesitar financiamiento vamos a necesitar esta agenda de competitividad la tarea es grande porque el Estado debe dejar de tener este rol que tenía incluso para escoger los productos Julio José Francisco comienzo por lo último usted me ha escuchado decir esto lo dije en la presentación que me hizo el presidente Lazo en Guayaquil cuando anunció mi nombre digamos al público al país que yo iba a poder colaborar con esta cartera de Estado y es que la política industrial y la política de competitividad es demasiado importante como para dejarla en el ministro de turno en el alcalde de turno en el gobierno de turno la política de competitividad y desarrollo industrial tiene que venir de los sectores productivos de las empresas de los emprendedores eso no ha pasado en el Ecuador Francisco y lo vamos a hacer vamos a hacer que todas las agendas que tengamos desde lo privado podamos ejecutarlas también desde lo público pero obviamente con unas directrices muy claras de hacia dónde vamos a caminar y cuáles son esas directrices eficiencia de los mercados apertura internacional más trabajo de encadenamiento productivo interno y que todo esto ¿no es cierto? tengo una lógica de poder mejorar las condiciones internas de nuestros trabajadores de los empleados y que podamos ¿no es cierto? en el mediano plazo ir mejorando las condiciones de vida de las personas eso es la competitividad la competitividad es al final del día que a través de estos pasos que se van dando las personas tengan un mejor nivel de vida un mejor salario una mejor productividad y que podamos ir avanzando por ese camino ¿no es cierto? usted me decía ¿cómo identificar apuestas puntuales? porque claro uno dice bueno vamos a trabajar para que todos los sectores puedan encontrar oportunidades pero claro que tenemos que priorizar mercados a los cuales tenemos que ir digamos al menos en los cuales la estrategia de comercio exterior se va a enfocar y le voy a decir algunos lo primero no es ningún secreto tenemos que cerrar el acuerdo comercial con México ¿no es cierto? el acuerdo comercial con México se ha venido trabajando en los últimos años al menos desde finales del año 2019 la primera reunión que yo tuve formal ¿no es cierto? ya el 25 de mayo en la mañana fue la embajada de México para poder trazar esa hoja de ruta de lo que sea este cierre ya final de la última parte del acuerdo con México ¿por qué es importante ese acuerdo? porque nos abre la puerta bueno evidentemente para México que ojo del punto de vista de inversiones productivas de cantidad de inversiones en capital inversión de trajea directa es muy importante México porque tiene grandes inversiones en el Ecuador y creemos que las empresas ecuatorianas también tienen mucha oportunidad de estar en México entonces primero México una vez que cerremos México ¿no es cierto? vamos a concretar el acuerdo con la alianza del pacífico ¿por qué es tan importante el acuerdo? México tiene ahí una voz importante entonces usted va México y hay el acuerdo del pacífico ¿sí? la alianza del pacífico y solo para decirle ¿por qué es importante la alianza del pacífico? porque una vez que tengamos este bloque de negociación de alianza del pacífico lo que podemos hacer es negociar en bloque con el bloque asiático ¿no? en el cual el centro está evidentemente con China y ahí podemos tener unas relaciones de oportunidades ¿no es cierto? y de mitigar algunos riesgos evidentes que existen con ese mercado y eso por eso es muy importante que seamos parte de la alianza del pacífico y el siguiente hito que vamos a dar que lo estamos comenzando también a intercambiar y a ver ya cuáles son las propuestas que vamos a dar es el mercado de Estados Unidos sin dogma Francisco apuntando a nuestro principal socio comercial tenemos que caminar hacia lo que el propio presidente Lazo ha llamado un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde el año 2004 que venimos tratando de avanzar sobre una cosa como esta hemos desperdiciado prácticamente 16, 17 años es hora de poder aprovechar las oportunidades de este mercado gigantesco justo en el momento en el cual comienza a crecer este boom de demanda que estamos viendo en los Estados Unidos Julio José el Ecuador ha tenido siempre estas preferencias arancelarias que se podrían traducir en este acuerdo comercial es verdad que más ha sido un tema de dogma ideológico el no negociar o sea siempre hay que el imperio y no había problema en negociar con otro que es China ¿no es cierto? pero además como usted dice no debe haber problema de negociar con ninguno ¿cuáles encuentran ustedes son los mayores problemas que puede encontrarse con México? ¿qué productos pueden tener dificultades desde el Ecuador? ¿qué podría vendernos o traer México que preocupe a los productores nacionales? ¿y qué sectores en cambio pueden crecer para que incluso la población los emprendedores estén pensando en qué producir para venderle a México y luego pasar a este acuerdo que usted nos habla con los Estados Unidos y con China con Asia en general Julio José Francisco los temas específicos del acuerdo se están intercambiando con México ya se hizo varias rondas de intercambios de las listas de exclusión porque evidentemente hay productos que no van a estar incluidos como siempre en cualquier acuerdo comercial y hay productos que tienen un tiempo de desgrabación eso se está trabajando en este momento y nosotros dentro de las próximas ojalá las próximas semanas quizás máximo un mes podamos presentar lo que nosotros consideramos va a ser ojalá la última o penúltima lista para poder acercarnos hacia el acuerdo de México ¿cómo vamos a trabajar todo esto? evidentemente claro que hay sectores que siempre tienen riesgos y oportunidades y nuestro rol es poder sopesar esas oportunidades y esos riesgos de tal forma que haya periodos en los cuales hay un periodo de desgrabación arancelaria que sea suficientemente adecuado para que la industria pueda trabajar y ahí viene lo que le he comentado desde el inicio Francisco es la agenda de productividad y competitividad interna no se la ha hecho por eso mi llamado a los sectores productivos sectores industriales todos ustedes vamos a trabajar ya desde ahora mismo yo tengo he comenzado a tener reuniones toda esta semana pero no van a ser reuniones simplemente para intercambiar ideas etcétera ya se conocen ya saben planes de acción ya sabemos a dónde tenemos que caminar aquí la visión está absolutamente clara aprovechar oportunidades en base a encadenamientos productivos internos y déjeme decirle una cosa Francisco una de las grandes trabas que tenemos en acuerdos comerciales de todo tipo ¿no es cierto? incluso con los países que ya tenemos firmados acuerdos comerciales como la Unión Europea es que tenemos trabas de calidad de restricciones de licencias de permisos duplicados para la industria local encarecen el proceso entorpecen la llegada de productos adecuados hacia el mercado y le encarecen al productor final el costo ¿no es cierto? de acceder a productos que son importantes para la vida diaria de las personas eso también lo tenemos que arreglar Francisco es un pedido un clamor de todos los sectores productivos que arreglemos lo que sucede en el INEM en el AXA en Agrocalidad en la Subsecretaría de Calidad en el Ministerio de la Producción esto tiene que ser transformado y esa va a ser y ha sido Francisco una línea clarísima del señor presidente de la República arreglar todos aquellos elementos que están creando ineficiencia a lo largo de la cadena de trámites ¿no es cierto? de calidad etcétera de regulaciones de registros para que podamos ser muy transparentes ¿no es cierto? en los procesos de calidad interna eso también ha sido un irritante para todos los temas no solo de la industria local sino a nivel internacional es decir hay varios elementos que hay que trabajar ¿no es cierto? para poder llegar a esta agenda de competencia entonces usted dice sí hay que arreglar cosas dentro del país para poderlas ofrecer el ARSA y todos estos organismos que dan certificaciones Julio José podremos tratar desde el Ministerio de la Producción por ejemplo certificados de origen que cumplan productos nuestros con una variedad de cosas que son para tener este certificado de origen y que le den una especie de marca Ecuador ¿no? esto del producto ecuatoriano con calidad que responda y que comienza a tener una mayor aceptación en el mercado internacional pero además que nos garantice aquí mismo en el Ecuador una producción de calidad y de eficiencia como usted ha dicho ¿no? ¿se puede trabajar para eso con los sectores productivos? ¿están dispuestos? usted ya los conoce ¿quieren una agenda con el país? los sectores productivos quieren trabajar en competitividad en productividad en marca país en colocar más productos en el exterior en traer más productos extranjeros ¿no es cierto? para que puedan encadenarse de mejor forma con lo que ya tenemos en el Ecuador y sobre todo Francisco los consumidores los ciudadanos ecuatorianos están ávidos también de poder tener mejores precios más competencia local en todos los segmentos ¿no es cierto? para poder tener mejor prosperidad para poder tener mayor acceso a productos con precios y calidad adecuados y ese también es un proceso que tenemos que dar miren hablábamos del tema del tema de cómo llegar a los mercados internacionales un tema que tenemos que trabajar urgentemente es en los temas de sostenibilidad de trazabilidad todos los temas llamémoslo así como lo llamamos verdes ¿no es cierto? el mercado mundial post pandemia no es el mismo mercado que teníamos hace un año o hace dos años en los cuales estos temas eran relevantes pero ahora se han vuelto prioritarios no hay sector en el ecuador que pueda buscar aprovechar oportunidades en el exterior si no estamos pensando en la trazabilidad en los temas verdes en los sellos de calidad en los temas de eficiencia etcétera etcétera en cada uno de los casos uno de los sectores por ejemplo donde tenemos que aprovechar esa oportunidad es un gran sector ¿no es cierto? que está bajo mi ministerio que es el sector de acuacultura y pesca en ese segmento específico resulta que la acuacultura y pesca Francisco es el sector de exportación si sumamos los dos ¿no es cierto? pesca y acuacultura es el sector de exportación más grande que tiene el ecuador y hay una ventaja competitiva tremendamente amplia pero le digo un riesgo que tenemos ahí Francisco y todos que es un problema del ecuador no es un problema del sector de la pesca hace un año y medio la Unión Europea por temas justamente de calidad de trazabilidad de no poder identificar bien de dónde viene la pesca etcétera y temas ambientales nos puso en tarjeta amarilla esa tarjeta amarilla es muy peligrosa porque si llegamos a pasar a la tarjeta roja se paralizan las exportaciones de pesca y acuacultura del ecuador se ha venido trabajando para poder sería gravísimo imagínense lo que le estoy diciendo que se paralicen casi casi cuatro mil millones de dólares en exportaciones incluso un poco más en exportaciones ¿no es cierto? del sector ese ejemplo de lo que ha pasado en el sector ¿no es cierto? de pesca y acuacultura es algo que tenemos que tener mucho cuidado que no nos comience a pasar en otros sectores ya vamos a caminar tenemos una hoja de ruta absolutamente clara con apoyo de la Unión Europea ¿no es cierto? para caminar hacia salir de esta tarjeta amarilla y pasar a tarjeta verde digamos y lo estamos viendo como una oportunidad yo les invito a los empresarios a quienes nos escuchan que en este momento en el cual tenemos un gobierno tenemos una visión de parte del presidente Lazo hacia la empresa hacia las oportunidades hacia atraer inversiones extranjeras hacia hacer todo esto que hemos dicho que es necesario para construir prosperidad más trabajo más eficiencia etcétera que nos unamos para aprovechar esas oportunidades Francisco todos quienes estamos del otro lado hemos estado del otro lado durante mucho tiempo en el sector privado nos hemos conformado con poco yo les pido a todos los empresarios que están acá y que nos escuchan a través de Radio Democracia que no nos conformemos con poco si antes pensábamos que teníamos solo que estar en un modo de defensa en un modo de hacer un par de cosas pequeñitas o si es que yo tenía un plan de acción que iba a 100 y por miedo a lo que iba a pasar la economía la dolarización el gobierno la visión y demás yo iba solamente y en lugar de 100 le ponía en 50 apunten nuevamente a 100 apunten nuevamente a ganar porque ese es el ecuador que queremos nosotros desarrollar el ecuador de oportunidades y oportunidades reales y por eso vamos a trabajar en apertura de mercados y por eso vamos a trabajar en la agenda de competitividad interna y esa agenda de competitividad interna nos va a dar las bases para transformar el país y las industrias específicamente hacia todo esto que hemos pedido durante tanto tiempo y entonces ahí usted va a tener un trabajo para renovar la industria nacional para modernizarla acercarle a esa eficiencia y tener tener no en virtud del trabajo de las buenas prácticas esta trazabilidad que usted dice el sello verde este respeto a los trabajadores esta visión moderna y como usted nos ha planteado que es pospandemia y que hay que buscar trabajo para estos millones de ecuatorianos Julio José esto se traslada y por eso le dejaba para el último el tema del acuerdo comercial con los Estados Unidos que a veces no no hemos valorado mucho quizá por las preferencias arancelarias como estaban las preferencias arancelarias que es un tema que depende de ellos que cualquier rato nos podrían quitar como que nos hemos conformado y usted nos acaba de decir oiga no nos conformemos vamos por más este trabajo con los Estados Unidos ¿cuáles son? y ahí le pido recuerdo usted los nudos difíciles los más conflictivos que la gente tenía para un acuerdo comercial y que ahora puede efectivizarse con los Estados Unidos porque había perdón la última vez como le decía yo perdón porque muchos sectores productivos también eran críticos con esta posibilidad ¿no? Francisco sí yo estuve como parte del proceso digamos como consultor en ese momento en el año 2004 fue una gran experiencia el poder comenzar a aprender en esa época hace tantos años cómo funcionaba este proceso de negociación pero claro Francisco desde el año 2004 cuando se acabó ese proceso a la actualidad ¿no es cierto? año 2021 ha cambiado muchísimo en Estados Unidos en el mundo el propio Ecuador ha cambiado muchísimo ahí estábamos recién entrando a la dolarización recién estamos saliendo de una crisis muy fuerte ¿no es cierto? en el año 99 y 2000 hoy tenemos una economía absolutamente diferente entonces lo que tenemos que sentarnos Francisco y todos es a ver nuevamente con Estados Unidos dónde están las oportunidades y dónde están los riesgos yo no puedo definir hoy por hoy dónde son las oportunidades y los riesgos vamos a poder sentarnos con los sectores productivos ¿no es cierto? en el Ecuador y los sectores ¿no es cierto? en los Estados Unidos para poder definir justamente dónde están las canastas más sensibles dónde están las canastas que se desgravan inmediatamente y dónde están las mayores oportunidades pero yo invito a que no tengamos miedo a sentarnos para comenzar en la mesa ese es el primer objetivo que tenemos llegar tenemos que ir a Estados Unidos para revisar todo esto pero ojo el tema que yo le decía antes Francisco y quiero que todos los empresarios sectores productivos que nos escuchan acá también lo entiendan ya no es solamente el tema comercial ya no es solamente el tema económico en la nueva administración de Estados Unidos con el presidente Biden los temas que son muy relevantes son los temas ambientales son los temas de derechos humanos son los temas de derechos laborales son los temas de cómo se trata al personal y cómo se hace la producción más que lo que realmente se produce ahí estamos muy atrasados en el Ecuador y entonces tenemos que ir hacia atrás ¿cierto? y tenemos que hacer esta agenda de alianzas ¿no es cierto? y de trabajo productivo para poder avanzar hacia lo que tenemos que avanzar siento que es el acuerdo comercial con los Estados Unidos pero ¿cuál es el mensaje aquí Francisco? el mensaje es vamos a ir hacia poner en el mundo más Ecuador como lo ha dicho el presidente Lazo como acuerdos comerciales de todo tipo sí claro que hemos hablado de México Alianza Pacífico Estados Unidos pero hay acuerdos que tenemos que ratificar con Rusia hay acuerdos que tenemos que buscar con China hay acuerdos en camino al menos conversaciones abiertas con Corea hay conversaciones con Panamá hay conversaciones con República Dominicana es decir vamos realmente a hacer una estrategia para abordar todos estos temas sí que lo podemos hacer Francisco un último tema de mi lado hemos hablado muchísimo de los temas de largo plazo de competitividad de productividad de apertura comercial de inversiones etcétera y demás pero me imagino que muchas de las personas que nos escuchan en este momento dirán esto está muy bien y esa visión es adecuada pero hoy por hoy estamos en crisis hoy por hoy estamos en un shock económico y es cierto no podemos proyectarnos como industrias productivas como Ecuador de emprendimiento de acciones etcétera y demás si es que no trabajamos inmediatamente en la agenda de reactivación productiva y ahí le doy alguna de una primicia posiblemente Francisco es que vamos a trabajar sobre una fuerza de trabajo ¿no es cierto? un grupo de trabajo público-privado que va a identificar inmediatamente ¿no es cierto? en los 100 primeros días acciones prioritarias en cada sector productivo que desde el gobierno y desde el sector público podemos ayudar a destrabar ¿no es cierto? para que las empresas sectores productivos e industrias puedan enfrentar a esta crisis y del lado privado también que las empresas e industrias encuentren oportunidades de colaboración porque insisto en esto Francisco la política de reactivación la política industrial no es mía no es del ministerio no es del presidente es del país y tenemos realmente que sentarnos con una buena metodología con un buen trabajo no a discutir simplemente sino a ejecutar acciones y planes en los 100 primeros días de reactivación y que esas primeras discusiones que van a ser sin duda muy fructíferas nos lleven a esa agenda de competitividad de mediano y largo plazo ¿qué vamos a hacer en el muy corto plazo? lo reitero vamos a hacer una reforma arancelaria para reducir costos eso sin ninguna duda lo tenemos ya avanzado y vamos próximamente a comenzar a socializar y a trabajar para que veamos qué es lo que va a estar contenido ahí vamos a seguir trabajando en permitir que haya más acceso al crédito sobre todo para aquellas empresas que evidentemente han sido afectadas por el COVID hay varios programas con multilaterales que los estamos retomando los estamos refinanciando incluso ahora con la nueva visión del presidente Lazo y anunciaremos también dentro dentro de poco estos elementos y finalmente vamos a trabajar en crear ¿no? como le decía yo esta fuerza de trabajo y hitos sectoriales en donde tenemos que concentrarnos en los 100 primeros días este es esto es un gobierno Francisco de ejecución hay una visión hay una planificación está muy clara pero ojo esto no es un tema de venir y decir esto ya está hecho y hacia allá vamos a combinar y usted tiene que hacer X, Y o Z no, esto no son esas visiones de transformación productiva de escritorio ¿no es cierto? que sabemos que tienen alta probabilidad de fracasar y le digo un par de cosas más de cosas que no vamos a hacer Francisco esto no es un tema de grandes megaconsultorías carísimas de varios millones que tardan mucho tiempo en hacerse y después me dejan solamente un documento que hay que ejecutar esto no es un tema de elefantes blancos en el cual ha puesto un megaproyecto y si le va mal ese proyecto se cae esto no es un tema de esperar a que estemos listos para entrar a competir esto es un tema de hacer las cosas bien en forma sistemática con todos los sectores productivos para que esas apuestas ¿no es cierto? de cada uno de los sectores sea lo que nos suma a nosotros para hacer la agenda de competitividad bueno y usted tiene experiencia ha estado decía en esta negociación del 2004 y del 2005 yo la viví con Mauricio Yepes que era en ese momento el negociador el primer negociador del acuerdo luego vino la señora embajadora Baki que ahora ha sido ratificada esta apuesta que usted hace para ir todos juntos como les ha dicho a los empresarios tomando en consideración lo que el mundo expira de respeto espera usted que empresarios que a veces no quieren salir yo decía el otro día en una conversación con empresarios no quieren salir no quieren hay muchos de los que el Ecuador debe sentirse orgulloso Julio José hay otros de los que no pero esos muchos a los que no se les que no tienen rostro a los que no les conocemos este es el momento de aportar y esa convocatoria que usted ha dicho para la agenda en 100 primeros días que es lo que requieren para reactivar la producción les ha lanzado ese reto usted espera que ese reto lo tomen estarán dispuestos a trabajar por una agenda de país y no una agenda solo empresarial Julio José Francisco hacer hacer empresa en el Ecuador es todo un reto ser microempresario en el Ecuador ser un pequeño empresario ser un pequeño industrial ser un artesano en el Ecuador es todo un reto por todas las condiciones complicadas que tenemos ¿no es cierto? a pesar de estar dolarizados las crisis recurrentes económicas políticas que tenemos la dificultad en poder acceder ¿no es cierto? a todo tipo de factores de producción desde capital hasta trabajo hasta acceso a mercados a tecnología a bienes de capital barato etcétera a buen a buen sistema de redes de transporte de aduanas etcétera cualquier cosa ¿cierto? es decir hacer empresa en el Ecuador a todo nivel desde las artesanías hasta las pequeñas empresas las medianas empresas y las grandes corporaciones es todo un reto y yo les entiendo a los empresarios de todo nivel que durante mucho tiempo han estado trabajando por poco digamos ¿no es cierto? han estado tratando de repartirse migajas en el mercado subsistiendo como se puede porque claro la visión era antiempresarial la visión era vamos a hacer que el motor de la economía sea solamente el estado y se crearon una gran cantidad de instituciones burocráticas y empresas públicas y demás que buscaban reemplazar a la empresa privada esa no es la visión de este gobierno la visión de este gobierno es trabajar para que haya más oportunidades empresariales para que haya más emprendimiento y que ese tamaño del pastel que tenemos hoy por hoy sea más grande y le voy a decir algo Francisco para todos los empresarios que nos están escuchando en este momento ¿cuál es la visión general de este ministerio y de este gobierno? creemos que hay que colaborar más entre privados entre públicos entre públicos privados de academia y sociedad civil colaborar más para ampliar el pastel que tenemos y competir en forma eficiente con más calidad con más innovación para repartirnos ese pastel pero si no colaboramos hoy por hoy y no ampliamos ese pastel nos vamos a seguir repartiendo migajas y entonces lo que tenemos que hacer es no solo pensar en el mercado local que es muy importante por supuesto reactivar el consumo local reactivar las ventas reactivar las cadenas productivas a todo nivel en forma transversal estamos atravesando una crisis económica muy severa y lo vamos a trabajar pero lo otro es que el mercado ecuatoriano no es suficiente para el tamaño de nuestras industrias para lo que queremos hacer para el tamaño de nuestras expectativas y es ahí donde tenemos que llegar al mundo para crear más oportunidades y ojo Francisco un tema que no lo había mencionado traer más inversiones traer más inversiones extranjeras de empresas que vengan a producir en el Ecuador genera más trabajo para las personas genera más oportunidades y hace que vengan dólares que es justamente lo que necesitamos en el Ecuador la agenda de atracción de inversiones ha sido déjeme decirle muy mala muy mala porque no tenemos una estrategia nacional de atracción de inversiones como si la han tenido Costa Rica Chile Perú Colombia no es cierto que compiten con nosotros en atraer esas inversiones lo vamos a hacer y vamos a hacer también que todas las oficinas comerciales que están bajo mi cargo en el ministerio en el viceministerio de promoción de exportaciones e inversiones se pongan al servicio de las empresas exportadoras definitivamente y también de la atracción de inversiones eso es lo que vamos a trabajar por ese lado de ahí que es el viceministerio de promoción de exportaciones y de atracción de inversiones Julio José muchas gracias bueno nos quedamos con esta primera etapa entonces usted ha dicho en estas semanas vamos a trabajar esperamos contar con hacer un seguimiento público usted usted tiene experiencia con los medios ha trabajado sabe las necesidades de información y para qué no más podemos servir o sea en este en esta convocatoria que usted ha dicho todos tenemos que colaborar y una de las formas de colaborar es de que los funcionarios públicos a través de los medios de comunicación tengan presencia sepan comunicarle al país y convocarles como usted ha hecho esta mañana por ahora ya no le vamos a cuestionar más le deseamos éxito le decía del éxito de ustedes depende del éxito del Ecuador me alegro personalmente de que gente como usted haya aceptado este reto ya habrá gente que los dispare pero eso es eso es el país que hay que ir construyendo y a lo mejor conseguimos que no se dispare sino que conversen Julio José muchas gracias por acompañarnos gracias Francisco le agradezco realmente por la por la la entrevista mire usted usted dice aquí no nos conocemos desde hace desde hace mucho tiempo concierto hay una transparencia hay una ética de trabajo pero sobre todo hay una una gran ilusión por trabajar por el Ecuador y usted lo que acaba de decirme me parece excelente Francisco cómo aportamos desde cada sector en este caso desde la prensa desde los medios de comunicación para ir hacia ese Ecuador que queremos construir y claro que sí todos vamos a estar llamados a la mesa del encuentro no cierto por el Ecuador para encontrar dónde podemos crear esas oportunidades desde cada una de nuestras visiones eso es lo importante y qué es lo que le pediría solamente yo a la prensa a usted a todos sus colegas con los cuales tenemos excelente relación y así va a seguir siendo dos cosas primero que contemos buenas historias que busquemos historias para que el Ecuador también sienta y las personas sientan esta expectativa positiva esta expectativa de cambio y podamos avanzar y la segunda cosa que le voy a pedir Francisco y a todos sus colegas en los medios es que sean muy críticos es que sean muy críticos con el trabajo que hacemos porque aquí no venimos a simplemente calentar un puesto no venimos a ocupar una función pública por un tema personal venimos a hacerlo por el país yo tengo la convicción total y la oportunidad de demostrar lo que he dicho desde tanto tiempo que los procesos de competitividad de innovación de desarrollo productivo son importantes y hay que hacerlo rápidamente pero en forma consensuada la crítica siempre estará de mi lado bien recibida crítica constructiva obviamente pero sé que lo vamos a hacer muy bien en el futuro quedo totalmente abierto para las próximas ocasiones aterrizar sobre estos temas y así será nuestro compromiso como periodistas y como medios es justamente ese el de no callar el de no callar el de ejercer esa libertad de expresión a plenitud y ya bueno usted como dice nos conoce hemos trabajado en esto de visualizar un país distinto éxitos al señor economista Julio José Prado ministro de la producción y comercio exterior muchas gracias nuevamente ya regresamos la revista de opinión democracia agradece a las siguientes marcas inicio de espacio promocional y publicitario si eres de los que ama estar en casa pues con banca virtual